... Bastante simpática e interesante la nota. Y para los amantes de la lectura se está realizando la Feria del Libro en Lima Norte. 55.000 títulos de libros acompañados de actividades culturales y artísticas será el gran atractivo de la Feria del Libro Lima Norte, que organiza la Cámara Peruana del Libro y que se desarrolla hasta el 1 de junio en el Centro Comercial Megaplaza. Es un libro que trata sobre una recopilación de los mejores artículos y ensayos como a manera de ponencias desarrollados en el primer congreso de Lima Norte que hubo el año 2005. Y que la universidad está promocionando además de otros materiales de difusión. Más de 45 empresas, entre importantes sellos editoriales, reconocidas librerías, fondos editoriales católicos, universitarios, ONGs, importadoras de libros y destacados centros de estudios, han unido esfuerzos en un área de 1.500 metros cuadrados, donde también se ofrece al público la muestra fotográfica Patrimonio Histórico Cultural de Lima Norte. Tenemos una muestra de casi 18 lugares arqueológicos y coloniales de Lima Norte, distribuidos desde Ancón hasta San Martín y de Ventanilla hasta Carabahillo. Son espacios que forman parte del patrimonio cultural necesarios para poder reconstruir nuestra memoria colectiva. Sin duda alguna, un punto de encuentro que los amantes de la literatura no deben perder. Ya saben, libros por doquier, a comprar libros originales. Muchas gracias, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana. Un besote, chao.